Ok, la 1 Tus ojos no envejecen de mi luz Que yo vio todo en ese reconcilio de mi casa Hoy, reflejos del amor Solamente escuchándonos cantaré Fuertemente, ciencia y astrales En este día, te he amado de verdad Cada luna de una montaña azul De la luna, el universo creer ya no existe Es tu boca y tu silencio, tu vivos Por la sombra verde lejos de la tierra ¿A cuántos años no? Sí, hijo de hija ¿Cómo es tu hora? ¿Cómo me señalas? ¿Cuánto me hablas? Porque juntos somos lo que soñamos una vez En este día, la laguna de una montaña azul En este día, la laguna de una montaña azul En este día, la laguna de una montaña azul En este día, la laguna de una montaña azul En este día, la laguna de una montaña azul En este día, la laguna de una montaña azul En este día, la laguna de una montaña azul En este día, la laguna de una montaña azul